Vamos a ir a la zona suroeste de Rosario, Teniente Agnieta, al 3000. Estamos viendo trabajo de dotaciones de bomberos, estamos viendo revuelo, algunos vecinos agrupados en el lugar, algunos otros curiosos y mucha preocupación. Aparentemente un incendio en una vivienda particular, pero con los detalles está Rocío Galán. Rocío, contanos. Efectivamente, Pablo, tenemos que hablar de un incendio de importantes dimensiones. Esto ocurrió, ocurre, de hecho, todavía en Teniente Agnieta, al 3000. Es una casa de pasillo donde se originó el incendio. Lo importante que tenemos para decir es que estaría ya controlado. Hasta el momento no tenemos conocimiento de alguna persona herida. Fíjense que están trabajando los bomberos todavía en el lugar, seguramente para confirmar si existe o no algún tipo de riesgo, sobre todo en la estructura de la casa. ¿Qué es lo que nos decían los vecinos? En ese pasillo que ustedes están viendo en este momento, hay dos departamentos y en uno de ellos sería donde se originó este incendio. Vamos a tratar de conseguir en primera instancia la palabra de algún bombero que nos pueda precisar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en vivo para la telenoche. Lo que nos pueda decir respecto a este incendio, ¿está controlado lo más importante? Sí, está controlado. Estamos trabajando en el lugar, estamos haciendo remoción. Está contenido, es una vivienda, sí, una vivienda de pasillo. Bueno, quedó afectada en su totalidad. Así que, nada, están trabajando, estamos trabajando con tres dotaciones nuestras de bomberos zapadores. ¿Personas heridas? Hasta el momento ninguna. ¿Cuál es la mayor complicación en la vivienda? Que es una casa de pasillo y tiene varias habitaciones, entonces se nos dificultó por eso. Pero bueno, están trabajando los chicos, ya está controlado. No hay víctimas, no hay heridos, ni en personal, ni en personas que habitaban el lugar. ¿Se complicó la estructura de alguna otra vivienda aledaña? Hasta el momento no lo sabemos porque estamos trabajando, pero bueno, eso después lo vamos a ver con el tema pericial y, bueno, la parte de defensa civil también. ¿Es un domicilio, entonces? Es un domicilio de pasillo con varias habitaciones. ¿Me recuerdas su nombre y cargo, por favor? Sí, soy el subjefe de la agrupación bomberos zapadores. Mi nombre es Sergio Pelletti, soy el subcomisario. No, por nada, hasta luego. La palabra oficial por parte de bomberos a esta hora, el incendio está controlado, se originó en un departamento, en una casa de pasillo. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos y el trabajo que resta ahora es precisamente chequear la estructura de este departamento, también la de la casa de los vecinos. Vamos a intentar dialogar precisamente con alguno de los vecinos para ver si pudieron ver algo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor. ¿Pudo ver algo? ¿Qué es lo que sucedió en la casa de sus vecinos? No, mirá, la verdad que no vi nada. Yo estaba allá en el galpón y de repente empecé a ver humo, todas esas cosas, viste, y me vine para acá y cuando salgo a casa venían las llamas. Se asustaron porque decían que las llamas eran muy altas. Y ahí te parece, enseguida acorrié a avisarle a los vecinos ahí porque hay uno que tiene muchos caminos que los sacaran, que está pegado ahí y después no sé más nada. ¿Quiénes viven en la casa, señor? ¿Los conoce? Lo conozco desde vista porque son inquilinos ellos. Y ahí, aquel hombre que está allá en la ventana, de espalda, ese es el que vive ahí, con la hija. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, el reporte de los vecinos, Pablo Giselle, que cuando avisaban y daban cuenta de este incendio, llamaba la atención y los asustaba muchísimo las llamas, las llamas muy altas y las proporciones de este incendio que afortunadamente reiteramos no tiene personas heridas. Gracias.